La Habana 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 tiene chiquini que en Tonga La Habana tiene un buluru que en Songa Sentimiento y alegría La Habana es la vida un día La Habana tiene chiquini que en Tonga La Habana tiene un buluru que en Songa Tiene canto y poesía Tiene salsa, troma y son La Habana tiene chiquini que en Tonga La Habana tiene un buluru que en Songa Barrio adentro, rumba buena La mano tiene un chiquini que entonca La mano tiene un bururu que sonca La esperanza escondida Que amanece con el sol La mano tiene un bururu que sonca La mano tiene un bururu que sonca La mano tiene un bururu que sonca